Mira que tuvimos contras buenas y nos notamos saliendo metidos para allá. No, no. Joder. Llega, no le vienes. Ahí va. ¡Oh! Ahí va. ¡Oh! Vamos, Larry. Vamos, que hay gol del Barcelona. Vamos, puta madre, que hay. Y gol del Barcelona. Gol del FC Barcelona. Balón en largo. Sale Pichu fuera del área. La toca mínimamente. Sale mal Pichu. Luis Suárez le gana por medio centímetro la opción al portero y marca puerta vacía. El dientes de Uruguay. Luis Suárez marca para el Barcelona. Toca Neymar, el gol que ha llegado a los 29 de la primera. Neymar, que doblan ahí fuera de juego. Cuidado con Sergi Roberto. Pase de la morte. Y gol. No me jodas, tío. Y gol del Barcelona. Pero bueno, ¿cómo remontes? Gol de Rafinha. Le gana la espalda a Lona, también a Burghi. Se va a Sergi Roberto y en dos minutos nos mata el Barça. Marca el Barcelona. Marca Rafinha Alcántara. Pena a Larguero, Neymar. Alarguero, el gol. El gobernador. Gol del Barcelona. Neymar a Bocajarro. Se adelanta Paco Alcácer. Al zaguero a Morevieta. La pega, la pega, la detiene el Pichu. Se va al balón a Larguero. Buta casi sobre la línea. Y ahí entrando con todo Neymar. Eusso y Chispegu. Este sí que nos pega. Tercero para la Barça. Algo al cuarto. Gol. Vamos Larguero, ¿qué gol? Solo. Solo. Solo, pero solo a 10 metros de la redonda. Tengo entrenamiento esto. A 10 metros de la redonda. Y gol del Barcelona. Gol del Barcelona. El cuarto. Lo pone Denis Suárez por la derecha. Se lo centra Sergi Roberto. Junto al banderín del córner. La cuelga escandalosa al área chica. Y entra libre de marca. Como Paco, Pedro y Manolo por su casa. Y el de Estambul. Arda Turán. Frentazo picado. Ala. Nos hace el cuarto el Barcelona. Venga, venga, dentro de la de Neymar. Solo Neymar. Y gol. Y gol de Neymar. La manita. Gol del Barcelona. Neymar que quería el segundo. Ahí lo mete. Neymar que quería su segunda tarta de queso. Y la mete el de pelo blanco al vino. Pasa entre líneas. Le gana Lillo. La espalda. Los del Barça diciéndonos adiós, adiós. Con la manita. Tot el Camp es un clan. Una pena. Marca Neymar. Marca el quinto del Barcelona. No. Marca el quinto del Barcelona. No. ¡Arriba! 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 ¿Cómo es, tío? ¿Cómo es, tío? ¿Cómo es, tío? ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí? Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado Gracias, tío Gracias, tío